Durante las primeras horas de este 1 de diciembre tomó protesta como nuevo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez en el Congreso del Estado. Al tomar protesta como gobernador ante la LXV Legislatura, Cuitláhuac García Jiménez se pronunció por el tema de los desaparecidos y dijo que durante su gobierno se creará un plan emergente por crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz y la Comisión Estatal de Búsqueda. Durante su discurso dijo llevaré a cabo una disculpa pública a los familiares de las personas desparecidas, por ello una de sus primeras acciones será crear un fideicomiso para atender el tema que tanto ha lacerado a las familias veracruzanas. En el Congreso se escuchaba la porra es un honor estar con orador. García Jiménez, al iniciar el discurso indicó que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante, dando paso así a la llamada cuarta transformación y señaló que no desaprovechará la oportunidad histórica de hacerlo bien. Venimos en paz a promover la justicia, la igualdad, el derecho a una vida con bienestar. Queremos la unidad en nuestra lastimada sociedad. Reiteró que actuará bajo los principios del movimiento de Morena, austeridad republicana y combate a la corrupción. No traicionaré al pueblo veracruzano. No quisiera abundar en las cifras negras que nos dejan quienes nos antecedieron en el gobierno. García Jiménez indicó que se implementará un programa estatal integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas, y un programa de capacitación. Detalló que la Comisión Estatal de Búsqueda contará con una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas y dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, basificada en la Comisión Estatal de Búsqueda. Asimismo, apuntó que la Dirección General de Desarrollo Político, será reactivada para convertirse en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, refirió. Y señaló que esta nueva dirección elaborará un diagnóstico completo y exhaustivo sobre la situación real y la problemática de las desapariciones en Veracruz. Finalmente, se comprometió a diseñar una estrategia para que los familiares puedan conocer los avances de sus casos, por medio de mesas de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarias encabezadas y coordinadas por el Secretario de Gobierno y el Mecanismo Estatal de Coordinación. Acción